Hola, hola, buenas noches, son las nueve ocho de la noche en punto. Hemos anunciado este video por la seriedad del tema, porque el caso Polet no solamente es una herida abierta en la sociedad mexicana, sino también una demostración más de la impunidad y del olvido. Sí, 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 de la impunidad y del olvido, del dolor, de cómo un escándalo rebasa a otro hasta que parece que no pasó nada. Ahora, justamente, justamente de eso vamos a hablar el día de hoy, del caso Polet Guevara, que no solamente fue uno de los más polémicos, esto va mucho más allá de la polémica, estamos hablando de una tragedia. Sean todos bienvenidos, resulta que en el año 2010, en el 22 de marzo, vamos a ver exactamente qué pasó, esta bebecita que fue reportada como desaparecida un 22 de marzo del 2010. Estamos hablando que han pasado ya casi 24 años y reaparecieron tanto la mamá como la hermana. El que no se sabe es el papá. Hoy, en este video, vamos a analizar el lenguaje corporal de la mamá en la entrevista con Lili Tellez, y también vamos a analizar el lenguaje corporal del papá en las entrevistas que dio, porque no podemos olvidar, porque no se vale olvidar. Porque olvidar y no hablar de los temas es seguir alimentando la impunidad, a que sigan las personas tratando de vernos la cara. Muchísimas gracias a Yelen, muchísimas gracias a Araceli, gracias Val Sánchez, gracias a todos. Primero, los ojos hinchados es porque lloré, lloré muchísimo el día de hoy. Son temas que duelen, son temas que te llenan de rabia, que te llenan de indignación, son temas que es imposible no sentir. Cuando yo veía a la mamá riéndose y ensayando, me tapo la boca, lo que en el ojo corporal quiere decir que me estoy censurando, porque es muy difícil. Vamos a ver este caso de Lisette Farah, pero también creo que hablemos del papá, porque el papá es el 50%, ¿no? 50 la mamá, 50 el papá, eran los adultos, eran los tutores con las mismas obligaciones y con los mismos derechos. Entonces, creo que vale la pena no solamente hablar del papá, sino no solamente hablar de la mamá. Fíjate tú cómo esta imagen del luto a la fiesta. Aquí tenemos a Lisette Farah, después de vivir una tragedia que destruyó a su familia, pues ella está de fiesta, está muy contenta, está guapísima, se ve regia. Pero, ¿cómo puedes verte así cuando acabas de perder a un hijo? El duelo de perder a un hijo es de los más duraderos y de los más intensos. Son esa sensación y además, importantísimo decirlo, una pareja dura 30, 40 años son los dos duelos más importantes por el tipo de conexión que hay. Perder a un hijo ni siquiera tiene nombre. Pero bueno, la señora se fue de fiesta. Esto dicen que sucede después de la muerte de Paulette, ¿no? Es la madre de Paulette Guevara, Lisette Farah, de luto a la fiesta. Vamos a ver este lenguaje corporal porque, pues, la señora yo no creo que parece que la hayan obligado a irse de fiesta, ¿no? Imagínate tú. Bueno, nada más, yo te quiero preguntar a ti. ¿Alguna vez se te ha muerto alguien que amas? Entonces, ¿esta no es la sala, la de Big Brother? Díganme ustedes. O sea, claramente es una fiesta. Esto no es una reunión de trabajo. No, no, no. Estamos frente, sin dudar a dudas, en un ambiente festivo, ¿no? En un ambiente absolutamente y totalmente festivo. Ahora vamos a ver la entrevista con Lili Tellez. Es una entrevista que se hace durante... Pues, aquí está. Aquí está la entrevista. Esta es la entrevista que se hace. Y en esta misma cama es donde aparece el cuerpecito de... Ay, es que me parece terrible. Es aquí donde aparece el cuerpo años después. Vamos a ver también qué dice Lili Tellez, porque hay una entrevista que le hace a mi amigo Gustavo Alfa Infante. Vamos a verlo. Iba a decir... ¿Qué fue lo que pasó? Nota que es una postura muy relajada, ¿no? Generalmente, cuando estamos en un momento de tensión, los músculos se van a tensar, se van a poner rígidos. Te quiero preguntar y que lo escribas en los comentarios. ¿Consideras que esta es su luce tensa o estresada? Ahora, justamente aquí, aquí está con Adela Micha, y quiero que veas cómo en la miniatura, en la miniatura parece que en algunos momentos está haciendo berrinche. Nunca vemos una lágrima. Eso es un hecho. Nunca vemos una lágrima. Nunca vemos una lágrima por parte de esta mujer. Aquí está mirando a Lili Tellez. Es más, Lili Tellez se ve más triste que la mamá. Se ve más seria. Al menos se lo está tomando con mayor seriedad. La mamá parece que está platicando de algo. Dice, ¿qué fue lo que pasó? Yo acosté a mi hija a dormir. Esto se le conoce como una muletilla. Entonces, cuando yo uso una muletilla, pues aquí hubiera sido muy fácil decir, me refiero en el sentido muy fácil contestar inmediatamente. Era innecesaria la muletilla. Pero nota cómo hace. Ah, pues que ya qué, ¿verdad? Mira. Yo acosté a mi hija a dormir alrededor de esta cama. Esta es la cama de muletilla. La está estrenando aparte de todo, porque tenía una semana con ella. Está estrenando aparte de todo y ve cómo enseña la esclera y cómo lo cuenta. ¿Alguna vez has contado un chisme? Parece que está contando un chisme, no una tragedia. Por eso es que te deja helado, porque dices, oye, ¿cómo puede ser que si estás contando una tragedia, hagas estas expresiones bactuales? Una semana con ella. Te acabo de sacar de su colita. Porque es una niña especial. Cuando dices que es una niña especial, ¿a qué te refiero? Ella. Oigan, ¿ya vieron que está sonriendo? Miren ustedes. Mira, está sonriendo. ¿No vas a decir que esto no es una sonrisa? No, es una mirada de tristeza. ¿A qué te refieres? Ella es una niña que nació muy prematura, de cinco semanas de estación. ¿De 25 semanas? ¿Ciquitita? Sí. Pesó 800 años. Ella 34 centímetros. Ah, también hay que reconocerle que al menos tiene perfectamente identificada de qué tamaño nació, cuánto pesó. Para caer de la cama, ¿no? Salí del cuarto, me... Estás a yo mis cosas. ¿Ya vieron que niña con la cabeza cuando dice salir del cuarto? La está negando. Mira. Salí del cuarto, me... Estás a yo mis cosas. Soy desvelada. Pues ya. Ya vimos que eso sí, que sí es desvelada, porque ya... Ahí ya vimos estas fotos de fiesta. Sí, esta noche yo me fui a... 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 Entonces... En la mañana se quedaron dormidos. Pasó la noche. En la mañana... ¿Se quedaron dormidos y vuelvan a negar con la cabeza? A ver. Esto no lo habíamos visto nunca, ¿eh? Esto... Este es un... Este es un análisis inédito. En la mañana se quedaron dormidos. Pasó la noche. Nota cómo... Afirma y niega al mismo tiempo. Mira, se quedaron dormidos. En la mañana. Se quedaron dormidos. Pasó la noche. Pasó la noche y niega con la cabeza. Pero ¿saben qué? Lo vamos a poner más lento, con el único fin, con el único fin de que podamos ver cuando niega con la cabeza. Nos quedamos dormidos. Pasó la noche. Vamos a ver esto. Mi marido estaba muy cansado. Hace una expresión que es considerada como una expresión de asco. Probablemente sentía asco por el marido, ¿no? Eso es algo que, aparte de todo, es válido. No tiene nada que ver con lo que estamos hablando. Pero si notas que Lili Telly se ve más preocupada. Ya es un rostro de resignación. E incluso en algunos momentos parece hasta un rostro pícaro. Nadie duda de la belleza de esta mujer, pero no se trataba de eso, ¿no? En la mañana se quedaron dormidos. Pasó la noche. Se quedaron dormidos, mira, con la cabeza. Y aquí aumenta la tensión. Porque justamente cuando dice, pasó la noche, los labios así tensos, tensos, hasta quiero que veas que hace dog face. ¿Sí lo notas? Con un toco en los labios. Y cómo te juntan las cejas. Si te quedaste dormida, tendrías que hablar con mayor seguridad. Y es que, mira, aquí hay una miniatura que me gustaría que viéramos donde está platicando el tema de la niña y se está riendo. Es muy importante mencionar esto. Muchas veces dicen, ¿sabes qué, Marifer? Lo que pasa es que cada quien vive el shock de manera distinta. El duelo por un hijo, y lo digo con todo el cariño del mundo, genera cambios a nivel cerebral tan fuertes que la persona se va de sí misma. Ya no eres tú. Ya no te reconoces. Entonces, ser capaces de ver esto, creo que se vuelve un tremendo, de verdad, un tremendo juego. Creo que además es cruel estar viendo esto. Y es una conducta y es un comportamiento atípico. Es muy importante. Hay comportamientos típicos. ¿Qué sería lo típico? Sentirse solo, sentirse triste, la depresión, aislarse. Pero estamos ante un comportamiento que es atípico. Yo les quiero preguntar. Muchísimas gracias, Fernanda Vargas. Muchas gracias, Max Vars. Muchas, muchas gracias. Hoy quiero regalar becas para estudiar perito en grafología. Aquí está mi WhatsApp. O si quieren, el análisis de tu letra, de su firma. Hemos estado buscando documentos con la escritura de Lisette Farah, pero hasta no tener la certeza que son de su puño de letra, no queremos exhibirlos. Otra cosa que es importantísima mencionar. Madre, mi amor, esa es mi chiquita. Le puse un... Este caso me impactó a todo el país, a la sociedad entera. Y no solamente nos impacta, nos duele. Nos duele que 14 años después no sepamos qué fue lo que realmente pasó con Paulette Guevara. Nos preocupa y lo olvida, el olvido. Nos indigna que sigue pasando. Nos indigna que la violencia no solo no se termina, sino que aumenta. Nos indigna la normalización de la violencia. Y nos indigna que no haya culpables. Por supuesto que sí. Yo creo que eso es justamente lo que más pega, lo que más duele. Que no haya culpables. Que no sabemos qué va a pasar. Muchas gracias. Gracias al trago, González. Les pido por favor de compartan este live porque es muy probable que nos lo borren. Ya veo ustedes como... ¿Cómo me da a mí aquí? ¿Para qué me hago tonta, verdad? Yo no he visto que nadie le... De verdad he visto videos súper así agresivos y todo y no les pasa nada. Pero hubo que no sea mío porque... Pero mira, vamos a ver. Pero son palabras mínimas que dicen... Y ella entiende lo que le dice y todo. ¿Su cerebro está bien? Su cerebro está bien. Está diciendo que la niña es plenamente consciente que no tiene ningún retraso. 9, 10 de la noche. Dice... Una mamá que estaba conmigo. La rompé en la cama. He salido del cuarto. Le apagó. ¿Y le acostaste aquí? Sí, le acosté aquí. Como estaba estrenando cama, pues tenía almohada allá y tenía almohada acá para que no se mojara caer. Salí del cuarto. Una vez más ya con la cabeza probablemente se deba a la incredulidad. Pero ahora quiero que veamos el lenguaje corporal del papá. Porque si la mamá nos llamó la atención, el papá nos va a dejar impresionados. Impresionados. Mira, aquí está el papá de Lisette. El papá de Polet Guevara. Escripción lógica. Seguimos todas las conductas. Seguimos todas las conductas. Y niega con la cabeza. ¿Por qué no hay esa congruencia? ¿Por qué no hay esa congruencia? Con las que nos conducimos todos los días. Ah, aquí hay un gesto que se considera de enojo. Yo, mi esposa. Yo, él por delante. No, no, no. A este momento es de... No encuentro de lógica como pudo haber sido. Está hablando más rápido que al principio de la entrevista. Lo cual es el reflejo de ansiedad. ¿No? Entonces, estamos ante una persona que está... Que se había salido, la verdad, con... Pensamos que se había salido con alguna nana. Y quiero que veas como aquí parece que la cara se arruga a manera de berrinche. Y además aprieta los labios. Aprieta los labios. Siendo esta una expresión universal de autocensura. Así como cuando abro más la boca es porque te quiero contar algo. Cuando aprieta los labios es porque me quiero censurar. Mi segunda teoría fue... Harry Potter. Estamos hablando de la pérdida de su hija. Y con esta expresión que se podría considerar... Hasta la indiferencia. Me vale, ¿no? ¿A poco tú ves aquí una gran tristeza? El caso de la misteriosa... Harry Potter. Dijo Harry Potter. ¿Ya vieron? Dijo Harry Potter. No hay nada. ¿Son expresiones de asco? Sí. Aquí lo que estamos viendo son expresiones de asco. Esta es una expresión de asco. Está mirando hacia abajo. Lo cual habla de vergüenza. Está evadiendo. Está evadiendo la cámara. Porque, mira, hay gente como yo que no ve a la cámara. Pero hay gente como ella que sí hace contacto visual constante con el entrevistador. Pero justamente cuando dice... Vamos a ver. Harry Potter empieza a mirar hacia abajo. El parpadeo aumenta porque también aumenta el nerviosismo. Ahora, aquí, esta es la cama... ¿Qué fue lo que pasó? Yo acosté a mi hija a dormir alrededor de esta cama. Esta es la cama de... Y la estoy estrenando. Pero es que es una niña especial. Ella es una niña que nos hago muy dramaturia. De cinco semanas de... Aquí está contando una vez más cómo nació la niña. Aquí dice que la cobija, que la buscaron en la recámara, pero que no estaba. Entonces, es claro, claro. Por supuesto que hay muchas cosas que no solamente no cuadran, sino que estamos hablando de marzo del 2010. Estamos en febrero del 2024 y el tema sigue en el mismo lugar y de la misma manera. Este caso...